Miles de hombres desesperados por una mandíbula gruesa están compartiendo videos de ellos mismos masticando una pelota de goma como parte de una tendencia extraña y potencialmente peligrosa. La compañía estadounidense Youngline.me promete a los clientes una línea de mandíbula pronunciada en solo tres meses. Ellos aseguran que masticar su producto una vez al día por solo 10 minutos conduce a una piel más delgada y saludable, una papada reducida y una mandíbula más pronunciada. El producto, que consta de varios niveles de resistencia, está siendo promocionado por influencers de Instagram con millones de seguidores. La compañía creadora del producto aconseja que las personas comiencen con el primer nivel de color azul y poco a poco vayan avanzando hacia el tercer nivel de color negro. Los dentistas advirtieron que estas pelotas eran inútiles y que podrían causar efectos secundarios como romper los dientes debido a la dureza del material utilizado. Además, estas pelotas podrían causar un trastorno en la articulación de la mandíbula resultando en dolor y problemas para abrir y cerrar la boca. Expertos en conducta aseguran que este anhelo de las personas de mejorar la forma de sus mandíbulas está influenciado por lo que ven en las redes sociales y su deseo de parecerse a los influencers. ¿Qué te ha parecido esta nueva tendencia? ¿Te atreverías a probarlo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.